Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, pítame algeritos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos, pintor, si pintas por amor. ¿Por qué desprecias mi color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor de santos de alcoba, si tienes algo en el cuerpo, porque al pintar tus cuadros, te olvidaste de los negros, siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor de santos de alcoba, si tienes algo en el cielo, Pintor de santos de alcoba, si tienes algo en el cielo, si tienes algo en el cielo, si tienes algo en el cielo, Pintor de santos de alcoba, ¿ authority lo знamos? Pintor pero sabes que en el cielo aquí, si tienes algo en el cielo, Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, Pintor, que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos reyos, que también se van al cielo de todos los negritos buenos. Pintor, si pintas por amor, ¿por qué desprecias mi color? Pintor, si sabes que en el cielo, también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si quieres algo en el cuerpo, porque al pintar tus cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar una hermena. Pintor.